Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es William Briseño, soy el director general de una compañía que se llama Marketing en Vivo, la cual tiene 21 años en el mercado. Bueno, y quiero contarles que en estos 21 años hemos contado con el apoyo de muchos aliados importantes. Hoy en día no es fácil conseguir aliados de la calidad del grupo Multiempleos y People Solutions. Les quiero contar que han sido 21 años trabajando de la mano con Nelson Cardona, con este grupo, en donde hemos seleccionado muchos candidatos para nuestra compañía. No solamente eso, también nosotros manejamos con este grupo la administración absolutamente de toda la nómina, es decir, los empleados nuestros realmente son empleados del grupo Multiempleos. Quiero decirles que tanto nuestros funcionarios como nosotros en estos 21 años solo podemos hablar maravillas de todos los beneficios y de todo lo que nos ha ofrecido el grupo Multiempleos y reitero, People Solutions. Uno de los grandes beneficios, por ejemplo, contar con un fondo de ahorro. También hemos, como les dije anteriormente, reclutado algunos cargos, algunos de esos ejecutivos, tenemos nuestro director administrativo, nuestro gerente comercial, vienen también de People Solutions. Podemos decir hoy que tenemos dos funcionarios de cierto nivel en la compañía muy, digamos, muy competentes en todos sus roles, en todas sus tareas. Si ustedes quieren trabajar con alguien realmente cercano a usted, con calidez, con profesionalismo y sobre todo, con lo que les voy a decir, con transparencia, no duden en el grupo Multiempleos, People Solutions. Multiempleos, personas que hacen la diferencia.